La Consejería de Educación, Cultura y Universidades pone en marcha, bajo el nombre de Pasarela Brum, la Cuarta Acción Artístico-Bibliotecaria de la Biblioteca Regional de Murcia. Una iniciativa en la que las colecciones de moda de diseñadores murcianos convivirán con una selección de libros, piezas musicales, películas y cómics relacionados con los diseños expuestos. Y que los usuarios de la biblioteca se podrán llevar en préstamo a domicilio. Contamos como primer protagonista con el diseñador Fernando Aliaga y su colección A la Caza de la Menina. Estos diseños en los que se combinan con los miriñaques y los brocados barrocos, da pie a una selección de novelas históricas, música barroca y películas y cómics de este momento histórico. Estas iniciativas lo que pretenden es abrir la biblioteca regional a otras manifestaciones. Se trata de una propuesta novedosa que juega con diferentes manifestaciones artísticas y culturales, con el objeto de que este espacio se siga abriendo cada vez más al público. Tenemos expuesto una pequeña representación de mi colección, como bien se ha dicho, A la Caza de las Meninas, donde intento mantener los elementos clásicos de moda que se han utilizado prácticamente desde el siglo XVII, consiguiendo un clásico renovado. Adaptar todos esos materiales y todas esas texturas, incluso tejidos, y para poder adaptarlos a la vida actual. Yo pretendo que la mujer manifieste hoy día que prácticamente se pierde mucho su feminidad, incluso a veces en un extremo.